Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal Cuando vio que sobre él venían tres Y navaja en mano le atacaron sin contemplación Le dejaron inconsciente bajo el sol Y camino de la iglesia iba el pastor poco después La reunión ya estaba a punto de empezar Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer Intentando no perder su autoridad Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Tres minutos más y el líder de alabanza apareció Dos teclados, siete cables y un atril Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arce Prefirió pasar de largo y de perfil Un gitano despeinado que pasaba por allí No sabía ni leer ni escribir Pero al ver el panorama le dolió en el corazón Y acercándose hasta el hombre le ayudó Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo ¡Suscríbete al canal!